Amalia Sanz trabaja en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires desde su primera edición en el 2008. Antes había pasado por editoriales argentinas, redacciones varias y medios gráficos locales y del exterior, siempre rodeada de libros y lecturas. Gracias a sus hijos volvió a leer Harry Potter, Tom Sawyer y las obras completas de Marilena Walsh. Un poco queríamos conocer Filba, que nos cuentes qué es, cómo nació, qué propósito tienen y como ella es una marca que todos conocemos, bueno ahora empezar como a desandar ese camino y volverla extraña y que vos nos cuentes un poco. Volver a mirar lo que conocemos, bueno ojalá todos nos conozcan, bueno gracias Daniela por la charla y la oportunidad. Bueno, Filba, la fundación nace un poco de la mano del primer festival internacional Filba, o sea primero surge el primer festival en 2008 y ahí para darle un marco institucional nace la fundación. La fundación luego explotó y empezó a diversificarse y a tener nuevas acciones y proyectos y programas. Aquel comienzo que fue de un proyecto original de Soledad, Constantín y de Pablo Brown, fue darle a la ciudad de Buenos Aires un festival que no existía, no había y de hecho bueno seguimos siendo los únicos en el sentido de festival literario, no hay otro. Ahora por suerte viste que en los últimos años, bueno la FED y ciclos, distintos ciclos, hay como mucha, la literatura pasó a estar en la conversación y en la agenda cultural fuertemente en la ciudad, pero en ese momento no había nada, entonces era como una oportunidad de que autores internacionales, que uno siempre los veía en pantalla justamente, o quizás en la Feria del Libro, las veíamos claro, pero la oportunidad de encuentro quizás era en la Feria del Libro, pero la Feria siempre fue otra propuesta, digamos, y otra escala. Entonces volver a una intimidad con ciertos escritores internacionales y poder tener encuentros, ¿no? Como oportunidades de encuentros. Esa fue la idea original del FILBA en 2008, bueno, nada, pasaron 13 años, todo cambió, creció, pero bueno, el espíritu del festival internacional sigue, sigue intacto, sigue siendo ese. Y las audiencias, supongo yo, también crecieron exponencialmente, porque incorporaron otros formatos, incorporaron el FILBA nacional. Que cumplimos 10 años, acabamos de cumplir 10 años también desde el nacional. Porque también es una experiencia salir de la ciudad. Sí, 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 el nacional también surge un poquito después del internacional, el primero fue en Bahía Blanca, y la idea era, bueno, obviamente descentralizar, ¿no? Federalizar un poco la obsesión original de Brown, de que los libros viajen y que también viajen los escritores, de que la distribución de la literatura sea un poquito más equitativa. Sabemos que los porcentajes de lectores, ventas, mercado, librerías, se concentran en la ciudad. Pero cuando empezás a viajar, que el FILBA nacional básicamente es eso, un festival de literatura argentina itinerante, todos los años cambiamos de ciudad. Cuando empezás a viajar, es que en todos los lugares que llegas, en Santiago del Estero, en Bariloche, hay movimiento, hay producción, hay interés, hay tierra fértil para hablar de, hay poetas, llegas, es como a cualquier ciudad que llegues va a haber producción literaria y de calidad, que no siempre cruza las fronteras incluso de las ciudades, de las regiones. Entonces, esa fue una búsqueda de nuevas audiencias, como también el FILBITA, el FILBITA que es el festival que apunta a la literatura para chicos y chicas, que no solo se dirige al público infantil, sino también a los involucrados en el... Padres, maestros. Padres, maestros, industria también, que es enorme la industria de la LIJ. Es enorme, enorme la LIJ. Creo que siempre pensé que debía ocupar un lugar que no tiene, que tiene poco en los medios también, ¿no? Totalmente. En los espacios, sobre todo porque es un mercado que tiene mucho... ¿Quién no le regala un libro a un niño, digamos, en ese sentido? Me parece que toda la proliferación de libros álbum y de cosas hermosas, ilustradas, bellísimo. Bueno, ahí hay como un territorio... Y además, la posibilidad, supongo, ¿no? De empezar a educar nuevos lectores, nuevas generaciones. Sí, sí. FILBITA tiene... El universo de la literatura infantil y juvenil es muy fascinante por muchas razones. Primero, porque en la infancia, viste que se dice, todos los niños son artistas. Y todos los niños son lectores. No todos los adultos y adultas somos lectores. Pero los niños, todos los niños, como vos decís, todos los niños tienen su bibliotequita cuando son pequeños. Entonces, es interesante que esa formación de lectores, esos pequeños lectores que son, puedan seguir siendo lectores a lo largo de su vida como una marca identitaria, como algo que construye la identidad de esos niños y niñas. Entonces, es un trabajo súper interesante el que se puede hacer ahí. Y desde hace unos años, también, nosotras empezamos... Hablo en femenino porque, sabés, somos todas mujeres en el equipo de FILBBA. Nosotras empezamos a trabajar y hacer un esfuerzo porque la LIG se ha entendido como literatura. Digo LIG porque es literatura infantil y juvenil. Es literatura. Tiene un tipo de lector al que apunta que es particular, como pueden ser otras áreas de la literatura. Pero es literatura. Entonces, en los últimos festivales estamos integrando, estamos pensando a qué público nos dirigimos. Entonces, nos dirigimos a un público lector de literatura, más allá de la edad que tenga, ¿no? Es un pequeño cambio que nos parece como, bueno, conceptualmente importante. Sí. Y creo también, estaba pensando en el... Bueno, la incorporación... Me parece que es muy dinámico en términos de ese mercado, de la incorporación de nuevos asuntos, ¿no? Sigue como un régimen, por lo que veo, ¿no? Es más plástico a lo que sucede en el entorno, ¿no? Quizás también porque acompaña la escolaridad, porque, bueno, hay como distintos asuntos. Pero siempre me pregunto, como le leemos a nuestros hijos o a los niños que tenemos cerca, a las niñas, ¿en qué momento ellos empiezan a leer solos, ¿no? Es como, ¿qué pasa cuando les dejas de leer? Y ahí hay como un... Creo que este mundo que vos decís de audiencias que son lectores, ojalá se pueda sostener y crecer y proliferar. Bueno, ¿cómo es la relación de fila? ¿Cómo se arma un festival? Bueno, ahí... Con las editoriales, con los autores directos, ¿cómo es? Claro. Mirá, es un trabajo de articulación con muchos socios. Somos muchos los que estamos trabajando... ...trabajando, claro, muchos actores para llegar a concretar un festival. El primer impulso, obviamente, es el deseo propio, el deseo... El otro día hablábamos que todos los que trabajamos en relación con los libros y la literatura no lo hacemos para volvernos millonarios. Está claro que no es por ahí. Entonces, digo, hay algo del deseo propio, entonces hay un primer puntapié, que es los autores que estamos leyendo, los que nos gustan, lo que nos llega, lo que vamos descubriendo. Ese es el piso primero, que después se topa con la realidad y tenés que ver cuáles de sus autores y autoras están disponibles, cuáles podemos pagar, cuáles se pueden invitar y demás. Pero ese es el primer puntapié, el gusto y el deseo personal. Y ahí empezamos a trabajar, trabajamos muy bien con las embajadas o las agregadurías culturales, que en general nos apoyan. Que hacen los contactos, que permiten con las editoriales de afuera. Claro, que te pueden ayudar con los contactos y sobre todo también con la ayuda económica quizás de los honorarios o algún pasaje de avión en la época en que se viajaba, que esperemos que pronto volvamos. Y volveremos. Y después trabajamos mucho con las editoriales, sí, por supuesto, trabajamos mucho con las editoriales grandes y con las editoriales pequeñas que vos sabés que están publicando casi lo más interesante del mercado, ¿no? Autores traducidos o autores locales. Es muy interesante lo que está pasando con editoriales nuevas. ¿Qué pasa eso? Sí, ¿puedes decir que es inmensa al respecto? Yo creo que hay una apuesta de algunas editoriales relativamente nuevas de los últimos 5 o 10 años, incluso algunas un poquito más, que tiene que ver con el deseo de publicar autores interesantes porque les gustan más allá de los fines comerciales. Luego resulta que esos autores venden, que terminan vendiendo y en una escala de una editorial pequeña o mediana, el número termina cerrando. Quizás para una editorial muy grande tiene que apuntar directamente a lo comercial. Obviamente en un catálogo de las grandes editoriales hay de todo, pero no sé, pienso, se me viene Chay, ¿no? Que tiene esas pequeñas apuestas de libros que yo, charlando con los editores, uno los conoce y te das cuenta que son libros que les han fascinado y que salen a buscar. Y ese trabajo como tan artesanal que nace del deseo y del gusto literario termina siendo reditual, le termina cerrando, digamos, ¿no? ¿Cómo reciben al público? ¿Qué respuestas tienen del público? ¿Qué repercusión? ¿Cómo les llega a eso? Ahora que no es presencial. Claro. Y bueno, ahora llamativamente esa parte, ahora que no es presencial, hay algo de la calidez que se mantiene y nosotros nos manejamos mucho con encuestas posteriores, con que nos hagan devoluciones de la experiencia que han tenido, tanto en talleres o en, nosotros tenemos como instancias más íntimas, digamos, donde participan 20 personas de un taller con un escritor durante dos o tres días y se llega a un vínculo como muy cercano de alguna manera. Ya hay algunos públicos que conocemos muchísimo ya después de 12 años que se repiten y tenemos, tenemos vínculo, nos interesa mucho tener un feedback porque aparte, sobre todo ahora en la virtualidad, decís, bueno, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Quién está detrás de la pantalla? Nos escriben muchísimo, nos escriben muchísimo con sugerencias, con críticas también, por supuesto, llega de todo, pero en general, por suerte, son mensajes más alentadores. Nosotros, el 90% de las actividades que hacemos en los festivales, casi todas, son gratuitas. Entonces, eso te da también una amplitud de públicos. Bueno, la virtualidad solo multiplicó las audiencias y democratizó absolutamente las audiencias, ¿no? Entonces, te escribe gente de todo el país agradeciendo muchísimo. Es obvio que cuando podamos volver a la presencialidad, que espero que este año podamos empezar actividades, la virtualidad la vamos a mantener de algún modo porque realmente te das cuenta, bueno, las ventajas obvias que tuvo, ¿no? De llegada. Y eso. Amalia, ¿qué estás leyendo ahora vos? Bueno, estamos, estoy leyendo pura, en el último tiempo no puedo hablar mucho, pero estoy leyendo, más allá de algunos autores que sí estamos leyendo para pensar para el festival internacional. Por eso mencionaba algunas editoriales que justo nos mandaron propuestas. Estoy leyendo mucho literatura argentina contemporánea, básicamente. Sabemos que estamos trabajando en un premio en conjunto. Y bueno, al día, poniéndome al día con todo lo atrasado del año pasado, que no podemos decir mucho, pero bueno, fue un año complejísimo, ya sabemos, el 2020, y la verdad que la calidad literaria del mercado editorial argentino el año pasado es extraordinaria. Qué bueno, qué alegría. Te agradezco un montón este encuentro. Y bueno, seguimos trabajando juntas. Nos espera una segunda mitad del año muy fuerte. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Amalia, por este ratito de conversación y contarnos y abrirnos las puertas de ese mundo. No, gracias a vos. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.